El otro día recibí un mail donde me decía te agradeceríamos enormemente la cobertura de tu medio informativo este domingo 23 a las 11 de la mañana los vecinos de Vitacura nos reuniremos en una demostración de repudio a la destrucción del parque Monseñor Escrivá de Balaguer que un comité de arquitectos de la municipalidad impulsa para ensanchar la costanera sur en dos pistas más extras a las dos ya existentes mutilando así un parque que durante los últimos 15 años ha beneficiado a los 12.000 residentes de los 44 edificios frente a la ribera sur del río Mapocho y a donde semanalmente vienen miles de runners de otras comunas de Santiago también a disfrutar Esto es la Junta de Vecinos A14 Parque Monseñor Escrivá de Balaguer Esto es un ejemplo de temas que tienen que ver con la ciudad cuando los vecinos están molestos cuando quieren pedir algo y nos solicitan a los medios de comunicación que los demos a conocer Entonces hay otros temas que se dan a conocer a veces a veces no porque uno no se entera y eso es lo que vamos a conversar ahora con el señor Patricio Germán que es el presidente de Defendamos la Ciudad Usted lo ha dicho Póngase cerquita al micrófono por favor Bueno, con mucho gusto ¿Cómo está? Muy bien, contento, feliz de la vida Oiga, esta mañana me llamó la atención su Twitter que dijo al mediodía en cooperativa para hablar de temas que la prensa escrita no aborda La prensa tradicional escrita Exactamente, tradicional escrita Y yo dije, ¿de quién está hablando el señor Germán? Sí, con mucho gusto Y yo le puedo adelantar algo respecto al correo electrónico que recibió Si es que quiere Sí, por supuesto Bueno, ese tema que plantean los vecinos de Vitacura Arriba ellos tienen toda la razón Tienen toda la razón porque la ribera sur del río Mapocho fue materializada como área verde como una medida de mitigación impuesta por el Estado de Chile a las obras de construcción de los edificios donde estos vecinos viven Es decir, la inmobiliaria se tuvo que meter la mano al bolsillo le enchegó 9.000 UF al municipio para que se ejecutaran todas esas obras porque ese terreno antes no era área verde si bien es cierto estaba proyectada como tal pero era un peladero era pura tierra era piedra por lo tanto para nosotros es un despropósito que le quieran eliminar el área verde para facilitar digamos la construcción de nuevas vías necesarias por lo demás como medidas de compensación para los nuevos proyectos inmobiliarios que se están ejecutando ahí o sea, volvemos a lo mismo Siempre lo mismo Siempre la misma historia el conflicto entre las inmobiliarias exacto los espacios verdes los vecinos el alcalde la municipalidad para las inmobiliarias los espacios verdes son una incomodidad tremenda les molesta mucho o lo verde le voy a hacer una pregunta dígame las inmobiliarias tienen dueños tienen empleados y esas personas que son propietarios de inmobiliaria no les gusta ir a los parques no tienen hijos que van a lugares verdes es que ellos viven en sectores donde sí tienen muchos parques muchas áreas verdes ¿dónde hay para ir? bueno hay un conjunto que se llama digo ¿dónde es que las inmobiliarias no van a tocar? ¿a dónde no van a tocar? bueno ellos son voraces ellos tocan todo aunque se queden sin propiedad ahora la ventaja que tienen las inmobiliarias que habitualmente tienen muy buenas relaciones con los mandamases de las municipalidades ahora eso es por razones de orden práctico a las municipalidades les interesa que se construyan más edificios porque aquí reciben más plata por un montón de conceptos digamos pero ¿sabes qué? yo le hacía esa pregunta porque pronto uno piensa pero a ver los inmobiliarios son seres humanos son personas son ciudadanos entonces no hay también podrían tener una reflexión propia sí pero hasta el momento una postura ante la vida hasta el momento no la tienen no la tienen son insensibles mire no es que sean insensibles ellos tienen como propósito único en la vida ganar platita acumular dinero aumentar su patrimonio y para ello pueden hacer cualquier cosa ahora la ventaja que tienen es lo que acabo de decir esa relación tan fluida que tienen con los alcaldes con los concejales con el gobierno central de los de turno y esto es una cosa que no se va a terminar nunca nunca estamos fregados no pues no seamos tímidos bueno lo único que sirve y es tremendamente útil es la movilización ciudadana y en ese sentido los vecinos de Bitacura yo los voy a acompañar el día domingo van a hacer una gran marcha y así a todos los ciudadanos de todas las comunas hay que movilizarse entonces para defender los espacios verdes para defender las plazas y todos los demás bueno respecto a su twitter esta mañana de los temas que la prensa tradicional escrita no toca no es muy peligroso usted se refería por casualidad a esto que usted me comentaba de que lo barnechea quiere comprar un cerro a los legionarios de cristo bueno este hace algunos días a eso se refería si si claro bueno y como yo siempre vengo preparado aquí traigo los fallos judiciales de lo de lo de lo que yo voy a contar a continuación a ver bien aterrizado el tema muy aterrizado no para especialistas no porque es una lata claro bueno no además que no se entiende no está absolutamente claro hay que tomar en cuenta que los planes reguladores definen los suelos de acuerdo a sus aptitudes es decir el valor del suelo está definido por lo que la autoridad competente señala las áreas verdes no se transan en el mercado están fuera del mercado ¿por qué? porque no se permite ahí la construcción de negocios inmobiliarios u otras actividades digamos que producen lucro así de simple ya ahora bien hay un cerro isla y los cerros isla es una tipología que está considerada en el plan regulador metropolitano de Santiago y en las comunas que tienen planes reguladores en la región metropolitana como áreas verdes ahora las áreas verdes pueden ser municipales pueden ser privadas pueden ser fiscales como también pueden ser bienes nacionales de uso público en el caso que usted me está interrogando con singular acierto le voy a decir que el cerro isla del medio que ese es el nombre que el alcalde Guevara quiere comprar quiere comprar en una cantidad insignificante por lo que le voy a contar a continuación es un cerro es un área verde que no se puede edificar tan simple como eso los dueños desde hace algún tiempo es una organización religiosa que se llama Legionarios de Cristo dueños de un cerro si, si, claro pero si yo le acabo de decir que los cerros pueden ser de propiedad privada claro yo quiero comprar un cerrito haga una sociedad y compremos un cerrito ya perfecto y que hacemos en el cerro bueno ahí empezamos a hacer lobby ante el Ministerio de la Vivienda para que nos hagan la paleteada de violar la ley cosa que hacen todos claro si, si, para esto hay que violar la ley no es no es llegar y hacer no, o sea comprar un cerro y usted me quiere decir que los legionarios violaron la ley bueno lo repito yo lo que lo dijo fue la justicia y lo dijo la Contraloría General de la República ¿y se lo quitaron? no no le voy a contar en muy pocas palabras sin tecnicismo para no aburrir a la gente entonces estos dilectos empresarios religiosos por ahí por el año 2000 creo dijeron bueno hay que rentabilizar este cerro Isla ¿cómo nos vamos a quedar de brazos cruzados mirando florcitas y plantaciones y uno que otra avifauna lagartija unos búhos muy bonitos también había bueno porque ellos dijeron no pues aquí estamos en un mundo de negocio tenemos que rentabilizar nuestro patrimonio y para ello fueron al ministerio de la vivienda ahora usted me va a preguntar bueno ¿y por qué el ministerio de la vivienda? porque ellos dictan las normas y también interpretan las normas ¿y quién era el ministro de vivienda en ese momento? en aquella época creo no estoy seguro entonces no digamos si no está seguro sí tiene toda la razón prefiero ser prudente sí porque podemos decir mire yo tengo dudas ¿qué año era? no pero esto hace más de 15 años más de 15 años claro no y la memoria es frágil imagínese yo todas las canas que tengo la memoria ya me está fallando no que le va a fallar o sea busquemos quién era el alcalde quién era el ministro hace 20 años ya bueno eso es una materia periodística sí pero el hecho concreto que el ministerio naturalmente en primera instancia dijo que no porque no se podía pero los legionarios empezaron con los llamados telefónicos le pidieron a algunos empresarios renombrados del sistema como el Edeoro Mate él es un gran empresario chileno que fue al ministerio con unos curitas de los legionarios de Cristo empezaron a a presionar y lograron finalmente que el no inicial se transformara en un sí terminal bueno nos llaman los vecinos del sector donde está el Cerro del Medio nos cuentan todo esto nos cuentan todo esto y se hicieron las presentaciones correspondientes ante la Conchaluría denunciando nosotros con los vecinos al ministerio de la vivienda porque había violado la ley cosa muy curiosa que un servicio público viole su propia ley pero así fue usted sabe que en Chile en cualquier país pasan no, no en cualquier país los países serios estas cosas no pasan no, no por favor pero hay muchos países poco serios yo sé que hay muchos países muy poco serios y Chile no sería yo creo que Chile es un país serio pero puede haber excepciones no, no esa es la pomada que se vende para que la gente incauta lo crea uno ya pasó esa etapa de la candidez estoy negativo bueno pero yo quiero contar el tema que nos preocupa siga, siga, siga y la Conchaluría después de un exeutivo análisis jurídico técnico dictamina que todos los actos administrativos del ministerio de la vivienda eran ilegales a mí me gusta emplear una palabra simpática que es trucho permisos truchos ¿y entonces? entonces naturalmente que los legionarios de Cristo no se quedaron tranquilos con ese dictamen de la Contraloría a pesar de que es vinculante para todos los servicios de la administración y se contratan a un abogado a un abogado bastante conocido en el foro cuyo nombre tampoco prefiero dar para no ser pesado ¿por qué? si lo sabe y está seguro es que no tengo certeza absoluta yo cuando hablo digo las cosas que me constan por ejemplo lo que usted está leyendo me consta y le consta a usted porque usted ya lo está leyendo ahora bien ¿qué es lo que pasa? este abogado este abogado inicia presenta un recurso de protección contra la Contraloría porque según ellos la Contraloría se habría excedido en sus atribuciones algo absolutamente falapo pero los abogados como son bastante despiertos utilizan cualquier fórmula para ganar los juicios y naturalmente se presenta el juicio afortunadamente la Contraloría le pidió ayuda al Consejo de Defensa del Estado para que lo defendieran los tribunales usted sabe que los mejores abogados de la plaza aunque no son franduleros como otros pero los mejores abogados de la plaza están en el Consejo de Defensa del Estado sí, claro porque ellos tienen que defender el interés fiscal sobre todo me parece bien en una época en donde las pillerías pero son tremendas ¿y entonces? entonces estos abogados naturalmente después de un tiempo confirman o sea le entregan los elementos de juicio a los tribunales de justicia para que confirmen los tribunales a nivel corte suprema para que confirmen el dictamen de la Contraloría por lo tanto quedó afirme que el negocio era ilegal sigamos porque si no ya no vamos a marcar o sea cuento corto los legionarios de Cristo salieron pillos o sea le fue mal le fue mal en los tribunales y en la Contraloría pero después los legionarios se enojaron con el fallo y empezaron a devastar el cerro empezaron a tirar mugre a tirar escombra a tirar tierra a tirar arbustos o sea dejaron la crema dejaron la crema esto fue ¿pero de dónde sacaban la basura para echarla ahí? ellos tienen un colegio un colegio como me consta doy el nombre colegio Everest y también es de los legionarios ellos hicieron una serie de obras civiles ahí y todas las todos los escombros y todas las mugres las depositaron en el en el cerro este que es de su propiedad el cerro del medio cuento corto cuento corto los vecinos nuevamente con la asistencia nuestra fuimos al Consejo de Defensa del Estado para denunciar una figura que se llama daño ambiental es decir un privado religioso voluntariamente violó la ley en términos de devastar un área verde y eso eso hoy día están los tribunales a pesar de que en primera instancia ya fueron condenados los legionarios de Cristo y el Consejo de Defensa del Estado quedó yo diría un tanto insatisfecho y presenta un recurso de apelación que está en la corte de apelaciones o sea queda en evidencia que un actor privado saltándose las normas hizo algo que no debiera haber hecho Patricio Germán en un minuto ¿qué tiene que ver la Municipalidad de Lobar Nechea ahora? bueno la Municipalidad de Lobar Nechea según la noticia que leí en la segunda estaría interesada en comprar esta área verde en un precio bastante reducido como consecuencia de el daño que tiene porque aquí hay un montón de materiales que no debieran estar en el en el cerro que es un área verde insisto y ellos estarían dispuestos a comprárselos ¿para qué? bueno ellos no sé ellos quieren tener un área verde de uso público ¿y no se le vaya a ocurrir construir algo ahí? no, no, no la Municipalidad mire Guevara Guevara el alcalde ha señalado hace mucho tiempo que él es impulsor de las áreas verdes por lo tanto yo debo creerle que él quiere comprar esta área verde hoy día totalmente derruida devastada para mejorarla y entregarla al uso público y lo cual es bueno yo encuentro fantástico ¿y le soluciona el problema a los legionarios? no los legionarios ya tienen una espina aquí hay fallos judiciales que lo están condenando y eso es muy malo incluso para la Iglesia Católica yo creo que el Monseñor Esati va a tener que tirarle la oreja a don John O'Reilly no, bueno el sacerdote O'Reilly ya está condenado por otro pero él no es el jefe de los legionarios ya no supongo que no porque si está condenado por abuso sexual pero se ha minimizado eso no, no, no ese es otro tema ese es otro tema bueno, pero aquí estamos hablando del tema de ciudad el tema de ciudad es eso interesantísimo tema que hemos conocido en detalle entonces con Patricio Germán que es el presidente de las Defendamos la Ciudad la próxima semana ¿seguimos? la próxima claro pero es que necesariamente la opinión pública tiene que estar informada de todo mire, si todas estas brutalidades se producen porque la gente no maneja la información adecuada por eso porque la labor que está haciendo la radio cooperativa para mí es fantástica transparentar hasta la próxima semana Patricio Germán que le vaya muy bien muchas gracias chao que le vaya muy bien